La bebé Carol, de 5 meses de edad, quien fue ayer reportada como robada, fue encontrada esta mañana sin vida en Saltillo. De acuerdo con la primera información, el cuerpo de la bebé se encontró en un terreno baldío de la colonia Bellavista, de la capital de Coahuila. El fiscal de personas desaparecidas, José Ángel Herrera, informó sobre la detención de una persona vinculada con los hechos. Por otra parte, la Fiscalía de Personas Desaparecidas Estatal activó la alerta Amber para buscar a Carol Naomi, una bebé de 5 meses que presuntamente fue arrebatada de los brazos de su madre en Saltillo. Se presume que dos sujetos bajaron de un vehículo amarillo tipo Zuru para cerrarle el paso a la mamá y arrebatarle a la niña.